Primero, como se explicó, se hace una solicitud de los vecinos. Se hace una reunión vecinal donde se ponen de acuerdo los vecinos con el oficial operador y en esta reunión se les explica el funcionamiento, la normativa, las reglas de operación de la red vecinal y cada una de las personas que se incluyen tienen que estar plenamente identificadas con su credencial de lector. El chat, el único administrador es el operador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no hay otro administrador, solamente se valen cuestiones, tratar temas de seguridad, gente que trata su MMS o otras situaciones se le va a expulsar del grupo y a cada una de las personas se le identifica plenamente con su credencial de lector, con su teléfono celular y solo así es como se hace.